¡Endiós, endiós, endiós, terrorista, terrorista, aviante! Esta escena se dio el pasado 25 de agosto en la movilización que pedía la libertad de Yanine Áñez en la cárcel de Miraflores, mientras que otro grupo pedía justicia por las más de 35 víctimas de la masacre de Sencata y Sacava ocurrida en 2019 tras la autoproclamación de Áñez. Sin embargo, este tipo de escenas racistas, discriminatorias y de recriminación se repiten, en especial de quienes la defienden. Incluso siguen su misma línea de discursos. Áñez fue catalogada como derechista ultracatólica y conservadora. Ingresó al Palacio de Gobierno sosteniendo una Biblia, también racista y divisionista, en un estado plurinacional, donde el 62% se autoidentifica como indígena. En redes sociales los rechazó abiertamente. ¿Qué año nuevo? Aymara ni Lucero del Alba. Satánicos. Adiós, nadie lo reemplaza. Escribía en su cuenta de Twitter un mensaje que al cabo de un tiempo eliminó, pero que muchos capturaron y lo hicieron viral tras su autonombramiento. Es la representación viva de la derecha. Así piensan los encomenderos, piensan que todavía no somos seres inferiores, piensan que nosotros hemos nacido para servirles a ellos. Eso realmente ha demostrado ser racista, discrimina, clasista y no van a tener nunca respeto a la mayoría del pueblo boliviano. Internet nunca olvida. Áñez borró al menos tres tuits insultantes con los indígenas de su cuenta de la red social estadounidense. Publicó burlándose de un grupo de indígenas porque llevaban zapatos. El texto solo decía, originarios, miren, y subrayaba los zapatos de los indígenas que hablan ante las cámaras. Se publicó durante las protestas a contra las elecciones en las que resultó elegido Evo Morales y también fue borrado de su cuenta. También es verdadero, pero fue borrado el tuit en el que llamaba pobre indio aferrado al poder a Evo Morales con una caricatura y la leyenda últimos días. Recordemos que Bolivia vivió una grave crisis política desde la renuncia de Morales, empujado por semanas de protestas, un motín policial y la sugerencia del alto mando militar. Meses después, en enero de 2020, durante su discurso realizado en la Casa de la Libertad en Sucre, llamó a impedir el retorno de los arbitrarios, los violentos y los salvajes al poder. Además, rechazó el proceso judicial por racismo por los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando campesinos fueron obligados a marchar semidesnudos y arrodillarse. De los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, populismo, socialismo del siglo XXI, y es decir, que tienen varios nombres, pero en esencia son lo mismo. En América Latina, la palabra salvaje tiene una connotación racista desde hace siglos, cuando era usada por los colorizadores para referirse a los nativos. Recordemos que las elecciones de 2020 fueron convocadas inicialmente para el 3 de mayo, pero con artimañas logró prorrogarse hasta el 18 de octubre, donde el pueblo boliviano le dio nuevamente la victoria al más con el 55 por ciento de los votos. Realmente derrotamos a la derecha y vamos a seguir derrotando a la derecha, hermanas y hermanos, porque somos un pueblo, un pueblo organizado, un pueblo movilizado. Los discursos antiindigenistas se repetían desde su autoridad hasta sus subalternos. En mayo de 2020, su ministro de minería, Fernando Vázquez, dijo que no cumplía las especificaciones de identidad mínimas para ser militante del MAS, pues tenía los ojos verdes y la tez blanca. Los diferentes mensajes racistas y fundamentalistas apostados en sus redes sociales contra los pueblos indígenas, la frialdad con la que liberó de responsabilidades penales mediante decreto a los militares y policías que masacraron bajo su mandato a más de 35 aymaras y quechuas en cuestión de horas dan cuenta de su desprecio hacia quienes ella considera no son de su clase, al igual que sus defensores, pues por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, es capaz de instalar vigilias y hacer caminatas por Añez, pero no por los otros. Se movilizan para pedir libertad para la señora Añez, pero en su momento, en 2019, nunca apareció y ahí se encuentran enfrentados nuevamente entre bolivianos. Llamamos a deponer esas actitudes agresivas y jazistas. Además, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, al momento de presentar su informe final, aseguró que hubo vulneraciones de los derechos humanos durante 2019, además de una violencia racista. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados.